hola a todos cómo están cómo les va sean bienvenidos a un vídeo de red dead redemption 2 en este vídeo les voy a enseñar a cómo conseguir mucho dinero oro experiencia y experiencia de caza recompensas si eres novato en el juego y hasta ahora tienes el primer rol es que es el de caza recompensas lo primero que tendrías que hacer y lo más obvio es conseguir el rol de caza recompensas vale 15 lingotes el normal y el de prestigio 30 pero obviamente el de prestigio es como un gasto innecesario sólo necesitamos el normal entonces buscaremos el tablero de recompensa más cercano y nos iremos a fugitivos legendarios este truco funciona con cualquier fugitivo pero con el que yo más recomiendo es era toile en inglés es perfecto y claro ni siquiera puedes cuidarte solo y eso es la fugitiva por así decirlo la más fácil de capturar y de hacer el truco entonces vamos a pasar a donde se hace todo esto al principio nos van a mostrar unas cinemáticas de ella y su historia y la trampa en la que van a caer y luego van a aparecer dos sujetos y nos van a contar todo el plan y la trampa que traen pues para capturar la a ella disculpen esa cara tan genérica del personaje es que la verdad me dio pereza hacer un personaje desde cero entonces aquí nos van a seguir hablando y tenemos un momento para ocultarnos y aquí es donde tendremos que esperar de 3 a 5 minutos para efectuar el truco como primer paso para completar esa misión con la experiencia del dinero tendremos que irnos a la parte de abajo a la que estoy lleno en este momento que es como un túnel secreto pues por así decirlo donde pues va a haber un alcohol es es como el punto de referencia que es para emanazar para coleccionista lo que tendremos que hacer a continuación es esperar agachados hasta que pues llegue el símbolo de era doy y mientras esperamos justamente donde estoy en este punto donde lo estoy mostrando van a aparecer los guardias y era doy entonces vamos a hacer una técnica llamada esperando rápido porque si se demora entre cinco o tres minutos es lo único que podemos hacer entonces ahí ya va llegando y mientras pasa el tiempo ahí como la están viendo se va a pasar de un momento a donde les dije que pues se iba a posicionar para empezar a atacar ahí como vieron ya pasó entonces nos salimos del escondite y nos armamos de coraje para atraparla y al mismo tiempo llamamos al caballo rápidamente porque el caballo es un lentejo o sea se demora muchísimo en llegar una técnica que yo utilizo pues para que no me maten es tomar tónicos antes para que no me maten y utilizar la carta que es como la del sombrero por si me pegan en la cabeza no me muero entonces aquí vamos matando mientras a personajes y cuando llegue el caballo pues nos vamos a subir y nos vamos a dirigir al punto de ubicación pero no tendremos que llegar de una o sea tendremos que esperar un poco y justo antes de llegar vamos a esperar acá 20 minutos acoges el temporizador pones 22 por si acaso para recibir la recompensa completa un tip es coger a era doy con las propias manos o sea sin subirla en el caballo para que no se nos escape y se preguntarán por qué nos fuimos tan rápido del lugar es porque si no nos matan y nos atrapan entonces ya aquí después de los 20 minutos va a aparecer el personaje y pues vamos a recibir la recompensa de 225 dólares 48 pepitas de oro mil quinientos de experiencia y mil ochocientos setenta y cinco de experiencia de cazar recompensas y si te amame ir a esperar los 25 minutos la recompensa va a ser más o menos de 213 dólares con 75 centavos 44 pepitas de oro mil trescientos 50 experiencia y 1700 no me acuerdo de experiencia de cazar recompensas pero yo sinceramente prefiero esperar 20 minutos y recibir la recompensa completa que por pereza esperar 15 minutos no más y que me paguen mucho menos y a pesar de que hay trucos mucho mejores yo hago este cada 30 minutos y gano alrededor de 900 dólares al día entonces bueno hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó el vídeo y denle me gusta suscríbanse al canal compartanlo y nos veremos en otro vídeo chao chao Adios 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 coating